de la ciudad de la ciudad de Buenos días, gracias por estar con nosotros, les saludo a Felipe Castañeda, y aquí a mi lado Alejandra Enciso, quien nos viene a hablar de un espectáculo internacional que se da siempre en estas fechas, el Cascanueces, aquí en San Diego, gracias por estar con nosotros, platícanos qué se viene este año. Muchas iniciativas, tenemos una función ahora que es sensorialmente apta, es para niños con autismo, está más corta, la iluminación es más baja, hay libertad de entrar, salir, levantarte de tu asiento, platicar, hay una función para bebitos, y tenemos una función en español también, el 22 de diciembre, a las 7 de la tarde, en la que, es música, pero los bailarines que hablan español se van a quedar al final, a convivir con la gente, hay una traducción del programa. Es uno de los mejores cascanueces con música en vivo totalmente. Es música en vivo y sinfónica de San Diego. Y para los que no se acuerdan un poquito, nos podrías recordar de qué trata el cascanueces. Son unos hermanitos, a la hermanita le regalan un cascanueces, el hermano se lo rompe, ella se duerme llorando, y de ahí empieza la magia en el sueño, declara. Excelente. Oye, háblanos entonces de lugar, hora y fecha, y cómo podemos conseguir boletos. Es en el Teatro Civic de San Diego, a partir de las 7 de la tarde. Hasta el 24 de diciembre. Hasta recuérdame, ¿qué día empieza? Ya empezamos. Ah, ¿ya empezamos? Ya estamos. O sea que el cascanueces, cascanueces ya está corriendo aquí en San Diego. Así, desde el 9 ya estamos corriendo. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu invitación como siempre y por venir aquí a este programa, invitar a todo el público de de este canal, y pues ahí tiene la información en pantalla, no se pierda, el cascanueces, una historia bellísima, en esta temporada suena y sabe muchísimo mejor. Gracias Alejandra Enciso. Gracias. Ahí tiene la información en pantalla, soy Felipe Castañeda, hasta la próxima.